Vamos, vamos con este quinza templecito, paisanitas No fama yo suami cani, pa' camantar lo que camo No fama yo suami cani, pa' camantar lo que camo Y acud la mar perimostan, un cuiki mancho da camo Y acud la mar perimostan, un cuiki mancho da camo Sufri qui aguantai, que hai esta du cama y cama Sufri qui aguantai, que hai esta du cama y cama Sufri qui aguantai, que hai esta du cama y cama Sufri qui aguantai, que hai esta du cama y cama Zapateadito Vamos, vamos con la Irma Esa cumprista Atrapanpa son goititi, mu nei ni catar por daqui Atrapanpa son goititi, mu nei ni catar por daqui Y acud la mar perimostan, un cuiki mancho da camo Sufri qui aguantai, que hai esta du cama y cama Sufri qui aguantai, que hai esta du cama y cama Sufri qui aguantai, que hai esta du cama, que hai esta du cama Parita, parín, quicharri, y maimán las hongoyotas Parita, parín, quicharri, y maimán las hongoyotas Manáñez toda la página, amistad como y cucuca Manáñez toda la página, amistad como y cucuca Sufrí aquí, aguante aquí, de esta duca no y cama Sufrí aquí, aguante aquí, de esta duca no y cama Mucleta, huán, sabía ti, huán, si pulsas chinca no y cama Mucleta, huán, sabía ti, huán, si pulsas chinca no y cama Mucleta, huán, 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 huán Gracias por ver el video